Pero vamos a empezar con algo muy fuerte que luego seguiremos hablando. Dice esta noticia que el empresario de los audios sobre el PSOE, atención, dice que Ferraz tiene cosas del CNI y la Casa Real. El empresario, amigos, el empresario que hemos hablado antes en editorial, el mismo que llegó a un pacto con Santos Cerda y con Leire Díaz para hacer todo lo que fuera para acabar con aquellos que se meten con Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez, órdenes directamente de Pedro Sánchez, hacer todo lo que fuera. Ahora dice, señor Simón, que tienen en Ferraz, tienen información con la cual presuntamente podrían estar extorsionando a la gente del CNI y lo peor de todo, a Casa Real. Bueno, no es de extrañar, a mí no me extraña. No puedo contar las intimidades fuera de plató, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que todo el mundo sabe que dentro del CNI, digámoslo así, a ver, hay varias familias y algunas son muy cercanas a Pedro Sánchez porque son gente que ha metido él y que se dedican a pegarse entre ellos y a sacar mierda del propio Estado, de las propias instituciones. Eso es lo que se rumorea por la ciudad del reino, pero claro, esto es muy grave. Que en Ferraz tengan directamente cosas de la Casa Real, estamos hablando de algo muy fuerte, según este empresario lo que está insinuando que podrían presuntamente estar extorsionando a la Casa Real con esa información y de hecho estamos viendo cosas muy raras, como el rey le desprecia a su majestad, como está haciendo viajes oficiales y deja siempre del lado a su majestad, como va casi siempre solo a Hispanoamérica, por ejemplo, cuando alguien toma de posesión va solo el rey y no va a acompañar con ministros, en definitiva vemos desplante sobre desplante. ¿Eso puede ser como consecuencia de esa información que han conseguido desde las cloacas de Moncloa de Casa Real? Bueno, yo creo que actualmente y desgraciadamente Moncloa es una cloaca en sí misma y una de sus partes más fétidas es la que huele a los chantajes que hace a las instituciones y cómo las tiene sometidas las instituciones, no solo a Casa Real. Vemos que la familia real se comporta en muchos casos de manera sorprendente. Yo creo que a nadie le extraña los comportamientos que tú has hecho de la Casa Real, de la familia real, porque claro, tú piensa lo que ha habido con Leticia, lo que ha habido con Felipe, lo que le han obligado a firmar al rey. Pero puede ser por la información que tuvieron. Claro, es que hasta donde el rey ha tenido que aguantar y aguanta presiones de uno y otro lado, yo creo que eso no es la figura del rey. A todos tenemos un punto de sorpresa de cómo el rey puede firmar o ha podido firmar la ley de amnistía y cómo ha podido firmar otra serie de cosas. Entonces, chico, no quiero pensar mal, pero es que al final, sabiendo que el Moncloa es en sí mismo una cloaca, que eso se lo están haciendo a periodistas y a políticos y a jueces y a mucha gente, pues no me extraña que entre ellos esté Casa Real. No me sorprende. Y más cuando lo dice un empresario, que es el que financie y es el que está ahí. O sea, es decir, está diciéndolo alguien de primera mano en la noticia. O sea, yo imagino que se querellarán contra este hombre, ¿verdad? Me gustaría verlo. O sale Moncloa a desmitir esta información urgentemente y a querellarse contra este señor por lo que está saliendo publicado o se tiene que abrir una investigación o alguien tiene que emitir. Porque también lo que está diciendo esos audios, habla abiertamente este señor de que tienen archivos en cerraz, lo dice directamente, archivos sobre el juez peinado. Sobre el juez García Castellón y sobre el fiscal anticorrupción, José Grinda. Estoy absolutamente seguro. O sea, quiero decir, eso estoy convencido. Estoy convencido porque no solo el Partido Socialista, los partidos tienen gente que les informa y hacen informes sobre determinados personas y personajes. Ahora, ¿para qué lo tienen y por qué? Según él, Sánchez da un golpe encima de la mesa y dice que su mujer será una pichona pero una corrupta y que haga todo lo que sea y todo lo que sea es todo lo que sea para acabar con la gente que se mete con ellas, tanto jueces como medios de comunicación. Y, según él, dice que Cerda le dice que utilice toda, digamos, toda la estructura del Estado para hacer estas actuaciones. O sea, claro, un partido político puede tener informadores, pero utilizar las estructuras del Estado, a lo mejor el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el otro, el otro, para hacer todo esto ya es más grave. Claro, y vamos a ver, voy a echar unas risas para que la gente lo entienda, para que ustedes lo entiendan. Cuando el dueño y director de un canal de televisión se pone a comer con un corte de artulio en un restaurante de 200 metros cuadrados, no hay nadie, absolutamente nadie, y llega una persona y se pone a tu lado, además con pinta de policía, no pide nada de comer, al rato se cambia, se deja, pues sabemos todos que nos están mirando, espiando, siguiéndonos para hacernos presión. Si es a nosotros, ¿qué no va a ser al juez peinado? ¿Y qué recursos usa Pedro Sánchez? Como siempre, los recursos del Estado, pero si es que no lo hace, es que lo hace habitualmente, es que es su modus operandi, eso es el modus operandi de la cloaca en la que se ha convertido Moncloa, que no es un centro de gobierno, sino es un centro de malas intenciones hacia los individuos que gobiernan. Entonces, ¿de qué nos estamos sorprendiendo? ¿De que esto sea así? No, si ya sabemos que existe. Lo que pasa es que, por mucho que lo intentemos denunciar, a la hora de la verdad hay que demostrarlo, y probablemente este señor sí que tenga pruebas fehacientes para demostrarlo. Nosotros tenemos un vídeo que grabamos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Vale? Y nosotros sabemos que cuando salgamos del plato... Aparte tenemos la matrícula de la furgoneta a las 12 de la noche, con las luces largas, enfrente, una furgoneta tintada, que luego nos empezó a perseguir. Exacto. O sea, que no es la primera vez. Por eso, es que eso no es la primera vez. Todo eso lo sabemos, lo conocemos, y a lo mejor es que se creen. Si es que eso nos da alas y nos da energía, ¿no? Que yo creo que eso ya os deberíais de haber dado cuenta. Y yo creo que si eso nos ocurre a nosotros, imagínate al juez peinado. Pero yo creo que es importante que la opinión pública conozca esta realidad, y es importante que todo aquel que pueda poner esas pruebas, como es este empresario, bueno, pues que las ponga encima de la mesa, y que las saquen los medios de comunicación, y que la gente que vota al Partido Socialista vea cómo es la gente que dirige el Partido Socialista, que no son ideólogos, se han ido al extremo, se han ido a la más izquierda del cártel de Puebla, porque no gobiernan, lo único que hacen es, bueno, pues intentar extorsionar, hacer negocios, en fin, pues todo lo que ya sabemos y todo lo que denunciamos aquí, lo que llevas denunciando Jesús Ángel desde hace meses y años. Gracias.